Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Si el año pasado tuvimos problemas quizás este año tengamos más Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en este estado Pero no se apure que la Navidad a la vuelta en este estado ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! A comer pastel y a comer de chocas, arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga lejos Y que se chave todo, pa'l, olvidemos todo y a gozarlo No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo pa' trabajar ¡Venga bolsilla, venga lejos! Y que se chave todo, pa'l, olvidemos todo y a gozarlo todo En la fiesta de Milito, todos gritaban así ¡Vamos pa' aquí! ¡O no vamos pa' allá! Apurense ya, aquí entornamos y nos vamos pa' otro lado Porque este bonche no para ¡Vamos pa' aquí! ¡O no vamos pa' allá! Nosotros nos metemos por aquí, nos salimos por allá Y así nos avanecemos ¡Vamos pa' aquí! ¡O no vamos pa' allá! Todo aquel que quiera que se arrime y que me siga Este jorgorio no se termina ¡Vamos pa' aquí! ¡O no vamos pa' allá! Eso es, a comer pastel y a comer lechón Que nos sorprende el día en este rumbo mío ¡Vamos pa' aquí! ¡O no vamos pa' allá! Yo le digo ¡Sigamos compadre! Mire, que la fiesta te encendía ¡Sigamos compadre! Siga, no quiero que pare ¡Sigamos compadre! ¡Vaya, vaya, busque a la comadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! ¡Vamos pa' aquí! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo Puerto Rico! ¡Sí! A comer pastel, a comer lechón Arroz con cantura y a beber ron Que venga bolsilla, venga el to' ¡Sigamos compadre! ¡Sigamos compadre! Y que ese chavento ¡Oh, pa' ahí! Olvidemos to' ¡Oh, pie! ¡Ya gozar lo to' Bendito dame gozar lo último, la cosa está bendito